a la población civil. Salvatore, escuchamos las respuestas y luego Rodrigo. Gracias padre, le ruego el favor, me deje contestar en la pregunta completa a la comisionada, que es muy interesante, por favor. Es muy importante aquí hacer una claridad enorme, desde la década del 60, tal cual lo dice la señora comisionada, empezaron la creación de grupos juntas de autodefensas, grupos paramilitares, por parte del gobierno nacional, instituyéndola a través de las instituciones de seguridad del Estado. De eso hay un rastro histórico imborrable. Así que se dieron la conformación para enfrentar un fenómeno de guerrilla. Era exclusivamente un tema de seguridad. Y aquí viene la diferencia entre paramilitares y autodefensas. Y vamos allá. El Estado colombiano creaba un grupo de paramilitares que estuvieran en apoyo a las instituciones de seguridad en la lucha contra la subversión para un tema exclusivamente de seguridad. Y usted lo mira en las normas establecidas desde el año 1963 y 1964. Así aparece. Así que luego, cuando la guerrilla empieza a adquirir más poder, más dominio en las diferentes zonas, el Estado, preocupado por la situación, empieza a reclutar personas que tuviesen la capacidad de enfrentar este fenómeno de guerrilla y que tuvieran en sí con nosotros. Pero vamos más allá. Esos grupos se dieron. El Estado los ayudó a conformar para enfrentar ese fenómeno. Pero cuando ya conformamos las autodefensas campesinas de Córdoba, y Urabá, que empezamos a prodigar esa seguridad a las regiones, es cuando se crea un fenómeno y se crea la diferencia entre paramilitar y autodefensa. El paramilitar está solamente pendiente de temas de seguridad y los narcotraficantes en temas de sus intereses particulares personales. No les interesa nada más. La autodefensa empezó a mirar que habían problemas insolutos y resueltos en las diferentes regiones y que las poblaciones de las diferentes regiones venían y nos decían que ya no tenemos ese problema con la guerrilla, pero tenemos problemas de educación, de salud, de falta de trabajo y por lo tanto tenemos problemas de alimentación en la zona. Todos los problemas mínimos, básicos e insatisfechos estaban concentrados en esas regiones que en algún momento estuvieron bajo ese dominio de las guerrillas y abandonadas por el Estado. Y es cuando se da entonces ese tránsito que va de la parte militar a la parte política. Y es cuando empieza la toma del poder del Estado por parte de las autodefensas, haciendo pactos, acuerdos, y que se da y se conoce como el tema que usted, y se lo he nombrado ya un par de veces, el tema de la parapolítica. Tuvimos alcaldes, gobernadores, diputados, congresistas y hasta presidentes alcanzamos a ayudar a nosotros. Así que esta es una situación que se dio dentro de autodefensas y quiero que haga esa diferencia paramilitares y autodefensas. Esa es la enorme y gran diferencia que existe. Que popularmente a todos se les dice o se mal llaman paramilitares. Pero hay una enorme y gran diferencia en esa situación. Franquicias. La autodefensa no vendió franquicias. No es cierto. Ese es otro mito. Y se ha aprobado en Justicia y Paz. Y se ha aprobado a través de los distintos organismos de justicia. Pero es muy importante. Porque es que hay intereses donde el Estado de juez y parte que por eso todas estas verdades que han sido un cúmulo gigantesco de verdades de justicia y paz que se han plasmado muchas de ellas no han sido esclarecidas cuando el Estado es juez y parte. Le pongo un ejemplo pero me vuelvo a meter otra vez al tema sin que el padre me corte por favor. Y es el tema por ejemplo usted ve que en Justicia y Paz no se identificó un patrón macrocriminal de falsos positivos. Usted no ve que en Justicia y Paz se identificó un patrón macrocriminal de pactos y alianzas de miembros del Estado con las autodefensas. Y lo hemos contado desde el principio pero eran las limitantes que ha tenido esto porque existen intereses cuando el Estado de juez y parte que esa responsabilidad que tiene el Estado no se asuma porque al asumirse tiene unas consecuencias jurídicas, políticas, nacionales e internacionales inmensas. Entonces no hubo vento de franquicias. ¿Qué sucedió? Hubo regiones que estaban tan desoladas, tan abandonadas por el Estado que no había ningún tipo de manera o forma de financiar la guerra en la zona sino a través de esas economías ilegales. No había empresas legales, comercio legal establecido de manera con grandes utilidades que permitiera mantener, crear y mantener un grupo de autodefensas en la zona. Entonces vamos al sur de Bolívar. Cuando ingresamos al sur de Bolívar teníamos combates todos los días con el ELN y con algunas fracciones de la FARC que están ahí pero especialmente con el ELN. Ingresamos allá para presionar al ELN a que entrara un proceso de desmovilización como lo habíamos hecho con el EPL en alianza con el ejército y la policía. Obligamos a que el EPL se desmovilizara en dos ocasiones. La primera y las disidencias que quedaron. Con el comando central del ELN que estaba en sur de Bolívar ingresamos al sur de Bolívar y el comando central lo trasladan hasta el Catatumbo por eso llegamos al Catatumbo. Cuando estamos en el sur de Bolívar observamos que no hay se nos están acabando los recursos todas aquellas reservas de municiones de armas incluso las escuelas nos estaban quedando sin combatientes en formación porque la cantidad de heridos y muertos que tuvimos en combate en el sur de Bolívar fue una cosa impresionante. Dicen los comandantes Castaño hay que buscar a alguien que financie quienes han